Hablamos de plata, sí, hablamos de plata, pero hablamos básicamente de billetes porque desde la semana pasada se está anticipando que son próceres, hombres y mujeres argentinos y argentinas, que estarán en los nuevos billetes que se están por presentar. Por eso ya mismo saludamos a quienes se van a ocupar de este tema, tanto a Florencia como a Vero, y empezamos a ver con qué en particular. A ver, Vero, empecemos. Políticamente, ¿qué significa esto? Porque ha recibido muchos cuestionamientos en las últimas horas. Bueno, ha recibido muchos cuestionamientos y es parte del debate entre el oficialismo y la oposición, poner en contraste lo que es la gestión del Frente de Todos del presidente Alberto Fernández con lo que fue su antecesor, el expresidente Mauricio Macri, que recordemos colocó en los billetes las figuras de los animales autóctonos. Bueno, en esta etapa de relanzamiento de la gestión del Frente de Todos a nivel nacional, uno de los aspectos que se está tomando es este lanzamiento a las 5 de la tarde en el Museo del Bicentenario de los nuevos billetes. ¿Qué tendrán, profesores? ¿Y qué particularidad tienen también, Flor? A ver, porque hablamos de billetes nuevos, pero hablamos de billetes que tendrán un nuevo valor nominal. Mirá, tenemos para compartir, si podemos, atrás tuyo, todos los billetes que no vamos a ver más. A ver, sí, no. Sí van a seguir apareciendo porque obviamente siempre que hay nuevos billetes nunca se sacan de circulación los que están porque si no que la plata que tenés no vale más. No, para el que está del otro lado, todos los billetes que tengas en la billetera van a seguir valiendo. Lo cierto es que son una nueva familia, así que los que no van a seguir es imprimiéndose estos billetes que son los animales, por un lado, y bueno, todos estos de los próceres que ya tenían. Algunos vuelven, algunos próceres. San Martín y Belgrano seguramente, Evita Perón también seguramente. Todavía no está oficializado quiénes son los que van a estar, trascendieron algunos nombres, por ejemplo, Juana Azurduy. Se mencionó en algún momento la posibilidad de que también representantes de la cultura argentina, Azurduy, Pizarnik, Borges, ¿no? Sí, así es, pero todavía no te dicen exacto quiénes son los que van a estar. Podemos inferir algunos, como decíamos, San Martín, Belgrano, Juana Azurduy, también Azucena Villaflor, activista social. Lo cierto es que hoy, como decía Beró, hoy a las 5 de la tarde, pero no tenemos que hablar de un billete de mayor denominación. Claro, a ver, muchos decían, bueno, pero se necesita tal vez un billete ya de 2.000 o de 5.000 pesos. Eso de una u otra manera, ¿qué significa económicamente? Sí, significaría algo importante debido a la inflación. Digamos, hoy el billete de mayor denominación argentina en el tipo de cambio financiero es de 5 dólares. Digo, es un billete bajo si comparás con, por ejemplo, no sé, en Europa, que el de 500 euros, imagínate, ¿no? Lo que tendría que ser un billete para llegar ahí. Lo cierto es que hubo una decisión política de que el billete de mayor denominación siga siendo el de 1.000 pesos. Viste que con lo del 500 euros igualmente en Europa hubo temas. Sí. Por lo menos el año pasado respecto a que sí, algunas personas en Europa iban a comprar a un local con 500 euros, aunque la plata, digamos, aunque lo que compraban saliera, eso no se lo cambiaban por el tema, decían, del lavado de dinero. Claro. Por lo menos eso ocurría en Europa. Aquí en Argentina estamos en el proceso inverso, ¿no? Exactamente. Sí, me parece que hay que poner en contexto el momento en que se da este anuncio. Estamos en la semana de mayo, tiempo de descuento para el 25 de mayo. Esto de que vuelvan los próceres a los billetes tiene un mensaje simbólico muy fuerte, que es el mensaje que pretende dar el frente de todos con los próceres, las heroínas y la paridad de género en los billetes. En una semana que es muy importante, además, para el Gobierno Nacional porque empieza a desandar el camino al relanzamiento, con nuevo eslogan y acto el 25 de mayo en la Antártida. En principio todo depende de las condiciones climáticas, pero allí va a estar el presidente Alberto Fernández el miércoles 25 de mayo con este relanzamiento y eslogan nuevo. Primero la gente que viene a reemplazar a Reconstrucción Argentina, el eslogan que levantó el Gobierno Nacional durante la primera etapa de gobierno y además ya se está anunciando para el 25 de mayo un acto artístico como era habitual en cada celebración del 25 de mayo está definiéndose si va a ser en Plaza de Mayo, en Tecnópolis o en el Centro Cultural Kirchner. Gracias Vero, gracias Flor.